Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Pallia Bien amores, a ver, en el capítulo anterior haciendo misiones aquí en Pallia estábamos haciendo una cadena de misiones que nos dio Esher la primera fue la de Tis, que ya la tenéis en el canal para verla, la completamos bien y ella, Tis, nos dijo que fuéramos a hablar con Red también para, bueno, otra misión con él y tal fuimos y era ayudarle a cocinar, esto no lo habéis visto todavía, yo he ido, es para hacer tres recetas pero una de ellas necesito carne de Mujín, que son los lobitos estos que hay en Bajaribay que los hay a montones, pero resulta que desde el parche que pusieron del último, el de 0177 no aparecen los Mujín por ningún sitio, ya puede instalar árboles que sabéis que se esconden en ellos buscar, o sea, llevo cuatro días buscando Mujín y no los encuentro, he estado preguntando por los foros y grupos de Pallia que estoy y me han dicho que sí, que es verdad que no hay, así que debe de ser un bug que se ha creado en el juego y a mi pesar lo vamos a tener que aparcar hasta que esto se arregle, he mandado la solicitud de ayuda, o sea, en el centro de ayuda al jugador de Pallia que como sabéis, os lo voy a decir por si no lo sabéis, si os venís a menú, bajáis, venís aquí, asistencia al jugador os darán un QR y con él podréis acceder a la asistencia del jugador y poneros en contacto con ellos y poner vuestra queja yo la he puesto, no sé lo que tardarán, espero que no mucho porque quiero seguir esa misión, es que si no me han dejado ahí atascada de una manera impresionante bueno, otra misión que tenía para hacer es una buena mezcla de Red también os pongo en antecedentes, vamos a leerla, a ver un momentito, esta de aquí vale, nos dice, Red está buscando cambiar un poco las cosas en la posada pero necesita un libro de cocina para inspirarse, iría a la biblioteca a buscar uno pero la bibliotecaria no le cae muy bien, te ha pedido que hables con Caleri de su parte vale, pues tenemos que ir a preguntarle a Caleri sobre estas recetas así que vamos a ir a la biblioteca, que estarán a punto de llegar allí a la biblioteca y le preguntamos a Caleri que pasa con estas recetas, vale vale, pues aquí estamos, vamos a hablar con Caleri ¿ya te ves capaz de desentrañar los secretos que esconden estos tomos? pues me da que no, estoy buscando recetas es Red quien te manda, ¿verdad? este chico hará lo que sea para librarse de su castigo aún no he quitado las manchas del techo dice que lo siente mucho sí, y yo soy la reina de Akwindu está bien, está bien puedes coger uno uno, he dicho están en la estantería y os aviso que si alguna de las pegatinas vuelve con una mancha de tomate os sancionaré de por vida vale, voy a hablar con ella de la que estoy en una de las estanterías a ver, vamos a buscar aquí, no pone nada aquí tampoco he dicho las estanterías ¿está aquí? tampoco ¿en qué estantería, Caleri? a ver nada, aquí no arriba no estarán, ¿no? no creo ¿dónde está? ah, mira, aquí hay algo a ver libro de cocina elegante aquí, vale llévale a Red la receta que encontraste pues anda, me ha dicho la estantería está aquí, eh está en esta mesa de aquí al final al fondo pues venga vamos a llevarle a Red el libro de recetas y a ver, a ver qué nos dice bien hecho en cocina o sea, bien hecho en plan, buen trabajo ¿no lo pillas? bueno, en fin ¿buscas una nueva receta? ah, bueno esto es porque con la otra que he hecho ya que estoy las voy a comprar como he tenido que cocinar bastante pues he avanzado en cocina a ver, vamos aquí te he traído un libro de cocina de primera categoría cortezas superiores una guía para cocinar para la élite Magiri ¿qué clase? ¿te importa si te llamo Grumet? ¿sabes qué? no hace falta ni que contestes te voy a llamar Grumet de todas maneras ah, casi se me olvida aquí tienes un tazón de sopa de verduras conocida en todo el mundo para demostrarte mi eterna gratitud por alguna razón me ha sobrado mucho a saber por qué ostras pues solo era esto jajajaja bueno pues ya está completada era muy fácil esta la había dejado ahí abandonada bueno amores pues vamos a seguir con otra de las misiones que tengo ahí que no he terminado a ver os enseño cuál es es esta la de a medio hervir vamos a anclarla y dice encuentro la otra mitad de la receta de sopa de cebolla paliana que encontraste en la laguna del pescador en Kilima a ver tenemos que encontrar dos una está aquí vale que la encontré hace ya tiempo y la tenía abandonada vamos a buscar no sé si estará por aquí o si va a estar o si va a estar uy aquí pone algo de leer a ver si es esto ostras pues es esto jajaja vale pues era fácil lo que pasa que no se veía no o sea estaba aquí o sea yo he pasado por aquí 500 mil millones de veces no sé si ya la habréis hecho o no porque de verdad que esta sale al principio sale bastante al principio pero yo no me había dado ni cuenta ostras bueno pues ya sabéis que está ahí vale amores también vamos a mirar esto a ver al subir a Shura lo tengo a nivel 2 está muy bajito la verdad lo tengo con interrogación nos dice nivel de amistad 2 rostro amistoso vamos a ir a hablar con él y a ver que es lo que nos dice a ver si es una misión o que vale aquí tenemos a Shura está pescando me alegra volver a verte mira no quiero molestarte pero has visto a Red por alguna parte que va no la he visto seguro que ha estado liándola espero que no el chico tiene la cabeza bien amueblada lo que pasa es que a veces no la usa no como su hermana su hermana Tis ya sé que no te fías de su aspecto pero Red es un buen chico vale un voto si siempre cuida de su hermana incluso cuando ah no es asunto mío porque no le preguntas a Red por el tema y de paso dile que lo ando buscando tengo una lista de tareas larguísima con su nombre vale dile a Red que a Shura lo está buscando pues venga vamos a a buscar a Red y a decirle que a Shura lo está buscando va bueno pues aquí tenemos a Red vamos a hablar con él hola Gourmet has salido a estirar las piernas yo también estos músculos no salen de la nada sabes se los he robado a Nayo a Shura te está buscando ah si no me sorprende siempre hay alguien buscándome y eso te incluye a ti pero podrías concretar un poco a Shura quería pedirte una cosa así puede que haya estado dejando alguna que otra cosa para otro momento últimamente he estado muy ocupado Tish me pidió que le ayudara con su próximo proyecto te adelanto que son muebles es lo que más le gusta no me había dado cuenta de que Tish y tú erais hermanos bueno hay mucha gente a la que se le pasa la verdad es que no tenemos tanto en común al fin y al cabo Tish puede coger una rama y tallarla de manera que parezcan dos hormus bailando un valve mientras que yo puedo convertir un palo en otro un poco más pequeño es el orgullo de mis padres porque ha seguido su camino lo menos que puedo hacer es echarle una mano cuando me lo pide pero más vale que vaya a ver que quiere a Shura que haga a no ser que a menos que un ser humano de lo más amable y servicial quiera echarme una mano con que quieres que te eche una mano no es gran cosa solo hay que llevar y recoger un par de cosas para alguien como tú será pan comido Esher está esperando a que le llegue la comida tengo el paquete aquí preparado después de eso tienes que recoger un par de cositas en la granja de Nayo y después pasarte por la posada para que Hassan te dé el suministro cárnico diario está tirado ¿no? tienes suerte de ser adorable lo sé me saca de muchos apuros gracias Gourmet te lo agradezco vale entonces tenemos que ir a llevarle comida a ese pero la tengo aquí la comida se supone que ya me la da ¿o no? o que a ver vamos a ver voy a mirar por aquí no vale pues nada vamos a ver a Esher la voy a buscar y y eso venga vamos aquí tenemos a Esher ¿dónde se ha metido ese granuja? albilao mira esto es un periódico mojado mi periódico está empapado está completamente arruinado la bestia esa de Hassan lleva un par de semanas robándome anoche me quedé despierto en el escalón esperando la entrega del periódico y salió saltando desde los arbustos y me lo arrebató cuando aún ni se disponía a dármelo me esperaba que Hassan entrenase a su chucho mucho mejor Tao es un espíritu libre puede que él sea un espíritu libre pero mis periódicos no han caído del cielo he tenido que pagar por ellos voy a contabilizar todo este causado por su mala conducta tú te he visto juntándote con esa alimaña averigua dónde tiene el resto de los papeles antes de que lo expulse del pueblo he buscado por toda aquí lima pero no ha habido suerte debe estar escondido en alguna parte de Bahía de Bahari escuchame una cosa esto es otra misión tengo algo para ti esta es la comida que le he pedido a la gentuza de la posada bueno supongo que más vale tarde que nunca aunque sea a duras penas desde que se fue mi cocinero personal Enzo he sido capaz de encontrar algo comestible en el pueblo y encima ahora me traen la comida a casa congelada esto es lo que pasa cuando te desvías de tu camino ese chico debería haberse dedicado a la carpintería y no a la cocina y bien que haces por aquí todavía tengo muchas cosas que hacer y ninguna es entretener entretenerte toma esto cógelo y vete vale vamos a hablar con ella si me deja ya que estoy venga a ver hemos hecho esta y ahora me sale también la otra que no la vamos a hacer ahora vamos a quitarla no tenía ninguna y ahora me salen todas a ver ahora recoge los pepinillos de Nayo vale pues vamos a buscar a Nayo que lo veo por aquí por ahí vale voy a buscarlo y venimos venga vale aquí está Nayo que lo teníamos cerquita vamos a hablar con él ah hola pensaba pasarme por tu casa más tarde pero ya has venido tú de hecho puede que me pase por allí para hacer algo de piernas en fin bueno esto seguramente es otra misión en fin me preguntaba si podías hacerle un favor a mi padre y porque no me lo pide él porque no sabe que lo necesita el favor quiero decir papá solía tocar el laud en el granero pero parece que ha dejado de hacerlo pensaba que igual se había torcido un dedo o algo pero le pregunté y me dijo que tenía cosas mejores que hacer no lo entiendo a papá le encanta tocar desde que dejó de hacerlo parece deprimido hasta los ormus se están desanimando estaba pensando que tal vez si le hago un nuevo laud podría darle la inspiración que le falta para tocar de nuevo pero es que podrías ayudarme a conseguir los materiales para construirlo y no se lo digas a papá ¿vale? quiero que sea una sorpresa vale pero vamos a lo de me manda red a por los encurtidos ¿verdad? tienen que estar por aquí para serte sincero me alegro de que hayas venido tú y Noel ¿por qué? no nos llevamos muy allá es una larga historia aunque ¿por qué has venido tú y Noel? ¿ahora te encargas de hacer su trabajo? me me comió el coco si es que no para a mí también me lo hace todo el rato odio hablar con ese chaval perdona me he venido un poco arriba bueno aquí tienes tus encurtidos ah y una propina por hacer el trabajo de red vale vamos a hablar con él ya tenemos esta hecha y ahora a ver otra que se me ha anclado dejarme y luego si nos da pues hacemos alguna también no pasa nada a ver y recoger la carne de Hassan vale tenemos que ir con Hassan que la tenemos aquí la tengo aquí cerquita a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿estarás aquí dentro? no ¿dónde está? ah en la posada seguro a ver vamos por aquí mirad ah no si si se está aún tengo mucho que aprender de tu gente a ver vamos a ver lo de la carne pretende que haga su trabajo no sé por qué no me sorprende toma llévate esto y lárgate ¿qué dices? no pienso tanto en él como para que pueda tener un problema una cosa es rechazar el futuro que tus padres tenían planeado para ti y otra muy distinta alardear de ello lo lleva como si fuera un honor pero desviarte del camino que tienes designado es una deshonra aunque tampoco esperaba que un ser humano como tú lo entendiera de todas formas estás haciendo su trabajo por él y supongo que eso debe recompensarse toma vale me ha dado algo vale vamos a salir porque vamos a llevárselo todo a ver red ahora se me ha ido de aquí bueno voy a buscar a red y le llevamos todas las cosas ah no me dice llévale las cosas a Shura ostras y bueno pues voy a buscar a Shura entonces vamos a buscar a Shura vale aquí tenemos a Shura oye albilao has conseguido encontrar a red yo me he encargado de las tareas en su lugar no me digas siento que hayas tenido que acabar haciendo todo esto gracias por ayudar que tal esta red parecía que estaba bien ese de ahí es red el muchacho nunca pone mala cara a saber que ocultará tras esa sonrisa sobre todo teniendo en cuenta el estado de su hermana pero bueno no es más que la comedura de coco de un viejo cuídamelo vale si tuviese al si tuviese a alguien que cuidase de él me sentiría mucho mejor vale vamos a ver con ella que estoy a ver eh nos da para hacer una más venga va vamos a mirar cual podemos hacer a ver yo creo que la de el laud puede o hacemos la de chico a ver esta que hay que hacer vale aquí dice que encontremos el escondiente secreto del periódico de tao y opcional habla con hassan sobre tao venga vamos a darle a esta vamos a darle va a ver si somos capaces hay contras venga voy a buscar a hassan vale sigue aquí vamos a hablar porque tengo la sensación de que no me vas a dejar en paz hasta que digas lo que quieres venga habla a ver tu perro ha estado robando unos papeles tao no es mi perro los plavuesos son criaturas independientes su compañía es un honor no una expectativa entonces no vas a ayudar creo que tao puede solucionar sus problemas el solito si tienes claro que vas a encontrar los papeles pon en marcha alguna de esas habilidades de rastreo las huellas de las patas de tao son bastante distintivas podrás encontrar algo prueba suerte en bajar vale o sea que tenemos que ir a bajar y buscarla pues venga vamos a bajar que es el segundo mapa y buscamos esas huellitas a ver vale amores una vez entréis en bajar os saldrá el circulito este en el mapa o sea nada más entrar ya me salía la brújula como dorada eso quería decir que estaba ya en el punto voy a a ir hasta esta zona que está por allí a ver si soy capaz de encontrar las huellitas es como por aquí pero ya aquí no veo nada ah mirad aquí aquí me las he pasado antes vale están justo al lado de la de la puerta lo que ahora tenemos que seguirlas como cuando buscamos el rastro de tau vale aquí vienen más o sea vamos para allá estamos yendo al revés a ver digo yo no a ver para allá hay más no vale pues estaba yendo al revés vale empiezan por aquí vienen por aquí y terminan aquí a ver si miramos las huellas marcan hacia allí voy a intentar subir a ver si es por aquí arriba porque no entiendo nada ni nada oh aquí hay algo y que tenemos que hacer aquí esto es un montón de tierra pero no sé ah vale ahora me ha salido para coger o algo ponía a cavar estaba en el montón de tierra para encontrar tesoros maravillosos buen bueno ni que fuera un plahueso vale nos dice que volvamos con ese vale pues ya está vamos a a Kilima y buscamos a ese y hablamos con ella aquí tenemos a ese tengo asuntos que atender así que date prisa haber encontrado los periódicos que faltaban podría aprovecharse algunos te debe unas cuantas supongo que te debo un pago por el trabajo bien hecho vale ya está ya lo hemos hecho hemos completado esta también bueno mis amores pues lo vamos a ir dejando por aquí ya que hemos completado cuatro misiones la de medio hervir una buena mezcla recado para red y chico no tan bueno de tau pues nada amores lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo que eso ayuda al canal muchísimo y si queréis compartir mmm os lo agradezco mil pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao chao ¡Gracias!